La Organización Mundial contra la Tortura seleccionó a la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, como una de las 10 defensoras de derechos humanos en el mundo y que lucha contra la tortura, un reconocimiento a su arduo trabajo en contra de las violaciones e injusticias en Nicaragua. Y para hablar de ese reconocimiento y del Día Internacional por los Derechos Humanos, nos acompaña hoy la doctora Núñez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Bueno, muchas gracias. Felicidades por el premio. Bueno, en realidad no es propiamente un premio. Un reconocimiento internacional. Un reconocimiento institucional de la Organización Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra, que decidió conmemorar el 10 de diciembre e iniciar la conmemoración de sus 30 años de lucha por los derechos humanos en el mundo, haciendo un reconocimiento a 10 defensoras y defensores de derechos humanos de todo el mundo. Un reconocimiento que se celebra aquí justo en el día en el que se conmemora 67 años de la Declaración de los Derechos Universales. 67 años. ¿Qué tal estuvo la marcha? Hemos visto en el video que hubo bastante participación. Sí, bueno, nosotros consideramos que las expectativas que teníamos con respecto a la marcha se cumplieron. No tuvimos ningún obstáculo. Nosotros pudimos organizar toda la participación de los promotores de derechos humanos de la red Padre César Heré del CENIR, de las diferentes comarcas, municipios y departamentos. Y nos acompañaron también participando en la misma diferentes organizaciones de la sociedad civil de aquí de Managua y de algunos otros departamentos con los cuales el CENIR mantiene una relación de trabajo. ¿Temieron en algún momento que en esta manifestación de hoy se diera algún tipo de intimidación de parte del gobierno, como hemos visto en otras manifestaciones que se han hecho? Bueno, sí, siempre uno está preparado en la forma como se actúa aquí ante acontecimientos de esta naturaleza, pero tenemos nosotros que decir que en esta ocasión solicitamos, informamos a la policía que en la ruta de nuestra marcha la decisión de realizarla y entonces ni siquiera nos pidieron la fianza que normalmente exigen que se rinda, nos dijeron que estaba garantizada, del despacho de la primera comisionada avisaron que estaba garantizada toda la realización de la marcha y que no había ningún obstáculo y que más bien iba a haber participación, vigilancia por parte de la policía. Se vio modestamente una de que otra patrulla por aquí y por allá, pero todo se marchó bien. Ha sido un año bastante difícil para los defensores de los derechos humanos en Nicaragua. ¿Cuál es el balance que hacen desde el CENIT de lo ocurrido en el año en materia de derechos humanos, del respeto más bien de las libertades en el país? Sí, bueno, ya al finalizar el año, aunque nosotros presentamos nuestro informe anual siempre en el mes de mayo, procurando ya que incluyen el mismo las diferentes informaciones procedentes de diferentes fuentes que todas las instituciones hayan terminado de hacer su balance. Lo presentamos en mayo, que es la fecha del aniversario de Fundación del CENIT. Sin embargo, es obligatorio ya hoy en diciembre tener un balance de lo que ha sido este año. Y lamentablemente, en términos generales y después en términos específicos, te puedo contestar tu pregunta, pero nos preocupa, nos duele y nos sentimos hasta cierto punto frustrados, que después de tanto esfuerzo de tantos defensores y defensoras de derechos humanos, no solamente del CENIT, sino de distintas organizaciones, de distintas expresiones organizadas o no, como por ejemplo el Consejo por la Defensa de los Derechos Humanos en contra del canal, vemos que tenemos un balance negativo. Terminamos prácticamente el año 2015 teniendo un déficit mayor que el que hubo en el año 2014. Y sí es verdad que en el 2015 se profundizó el deterioro institucional, la destrucción de la institucionalidad de las diferentes instancias gubernamentales, la instrumentalización de la policía como órganos de represión, la utilización del ejército como una instancia de intimidación, porque eso es lo que pasa en las comunidades. La policía reprime y el ejército intimida con su presencia, con los esfuerzos de militarización, tal vez muy exagerado a veces decirlo, pero sí su presencia es intimidatoria. Entonces vemos que sí, que hay un deterioro, hay un avance, que se refleja fríamente en diferentes cifras. Hasta el momento llevamos ya contabilizados más de 1.500 denuncias que se han recibido en el CENIL de casos individuales y de casos colectivos. ¿Esas denuncias tienen que ver con algún tipo de represión, de violaciones, encarcelamientos? La mayoría de las denuncias han quedado encaminadas. De todo tipo de violaciones de derechos humanos, de derechos civiles y políticos, de derechos económicos, sociales y culturales. Y fundamentalmente han habido problemas muy serios en cuanto a la libertad individual, la falta de acceso a la justicia, el derecho a manifestarse, el derecho a protestar, muchos problemas de reclamos en cuanto a la tenencia de la tierra, muchos problemas de carácter laboral. Sin embargo, nosotros tenemos que, al analizar lo que ha pasado este año, vemos que ha habido un endurecimiento y un deterioro más grave de la situación a partir del mes de septiembre para esta parte. En el mes de septiembre, precisamente el 14 de septiembre, arranca una, pudiéramos decir, una oleada represida que ha tenido continuidad en el tiempo hasta el día de hoy, donde podemos contar aproximadamente unos 14, 15 conflictos colectivos. Arrancó en Guaspán con el pretexto de no estar de acuerdo con la realización de una celebración de las fiestas patrias y resultó muerto o mataron a un dirigente indígena de Yátama. Continúa esta represión en contra de los indígenas, con lo que se da el 28 de octubre, con motivo de la celebración de la autonomía por parte de los Yátama, cuando grupos de la juventud sandinista se enfrentan con los de Yátama, interviene la policía y resulta un muchacho o un joven, no tan joven, pero una persona de 37 años nos dijeron aproximadamente a sus familiares de la juventud sandinista, no sé por qué estaba en la juventud, resulta muerto, no hay ninguna investigación y la familia no habla absolutamente español y entonces los han hecho firmar documentos sin que solo hablan mis quitos. Vamos a analizar más adelante en el programa casos específicos que han conmovido la opinión pública en Nicaragua y que en muchos casos ustedes como defensores de derechos humanos han denunciado que han quedado en la impunidad. Pero antes de ir a un corte comercial me gustaría que hablemos de un tema que ha atraído la atención de los defensores de los derechos humanos en Nicaragua y es la dirección de auxilio judicial popularmente conocida como el chipote. ¿Qué representan estas celdas en la Nicaragua actual? Para nosotros representa y lo quiero hablar como nosotros lo pensamos porque no podemos callarnos ni disimularnos solo porque estamos frente a una cámara. Nosotros lo consideramos un centro de torturas porque definitivamente vamos a suponer que no se comprueban las cosas que hacen adentro de los sufrimientos que se infligen a los prisioneros, el solo hecho de su existencia, el solo hecho de las condiciones que hay allí y de que viven precisamente las personas que por largos periodos de tiempo, más allá de lo que establece la ley y la situación normal para una investigación, es verdaderamente un centro de tortura. Así lo catalogamos y entonces secundamos la petición que diversas organizaciones de derechos humanos han hecho pidiendo la clasura de este centro. Ustedes han elevado estas críticas y estas denuncias a nivel internacional. Han estado en grandes organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer pública la denuncia de las violaciones que se han cometido en Nicaragua bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega. ¿Qué resonancia han escuchado? Más allá de las declaraciones públicas que representantes de estas organizaciones dan, ¿qué les dicen a ustedes ellos? ¿Están preocupados por la situación en Nicaragua? Sí, definitivamente las reacciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifiestan a través de petición, de información sobre las denuncias que no solamente en las audiencias, sino que a través de diferentes comunicaciones enviamos constantemente a la Comisión, no solamente por situaciones que ocurren, sino por el incumplimiento por parte del gobierno, por ejemplo, de las medidas cautelares que acordó la Comisión para que se dieran al CENIR y a mi persona. No hay forma de que quieran cumplirla, no hay forma que atiendan, por ejemplo, la petición de la Comisión Interamericana de hacer una visita in situ. Y después de eso, en el sistema internacional podemos destacar la visita que hizo basado en el protocolo facultativo de la Convención Internacional contra la Tortura, el Comité de la Prevención contra la Tortura de Naciones Unidas, que como no se lo pueden impedir porque así es establecido en el protocolo, tuvieron que, hicieron una visita muy amplia de más de 12 días, donde efectivamente ellos visitaron el chipote, ellos conocen perfectamente la realidad, ellos, el resultado de esa visita, después de una serie de investigaciones y entrevistas e información de diferentes fuentes que recibieron, ya elaboraron un informe que ya está en manos del gobierno. Según las normas del comité, el gobierno tiene el plazo de un año para reaccionar. Si no reacciona en un año que ya lo tiene, el comité lo publica. O si no, o si el gobierno manipula el informe al publicarlo, también el comité lo publica, pero no lo ha hecho. Estamos esperando eso. Vamos a ir a un corte comercial, doña Vilmi, regresamos para seguir hablando del tema de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Volvemos. Nos acompaña la doctora Vilma Núñez, presidenta del CENIT, con quien estamos hablando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y el balance que hace el CENIT de este año que ha sido bastante criticado por las violaciones que se hacen desde el poder. Gracias, doña Vilma, por seguir con nosotros. Un caso que conmovió a todo el país y que tuvo resonancia internacional fue la masacre de Las Agüitas. Me gustaría saber qué seguimiento le han dado a ustedes y cuál es la situación actual de este caso. Sí, bueno, ustedes saben que después de esta lamentable situación o condenable situación que se dio prácticamente hubo un juicio que dejó más dudas que respuestas. Hay una persona condenada y hay otros condenados apenas menores, pero ha quedado en la opinión pública en general la duda de que si efectivamente las personas condenadas y la forma como dicen que actuaron es la real. ¿Qué motivaciones habían detrás? ¿A quién están encubriendo, por ejemplo, las autoridades? Porque todos deben de recordar que el carro en que viajaba la familia de Yelka Ramírez chocó, prácticamente se tuvo que detener porque chocó con otro carro. Ese carro nunca apareció, nunca se dijo quién viajaba en ese carro. Entonces, ¿qué allí están ocultando? Según nuestra opinión, a alguien. Entonces, para nosotros ese es un caso completamente inconcluso, un caso en que ha habido denegación de justicia, aunque haya una sentencia condenatoria, que no sabemos ni dónde están cumpliendo la sentencia condenatoria efectivamente y a cuántos son los que ya están listos para salir. Sin embargo, hemos tenido información de que para buscar cómo calmar la indignación popular que surgió de este caso y buscar cómo de alguna manera acallar el reclamo justo de la familia afectada. Y valiente, perdón, doña Vilma, porque la señora Yelka Ramírez demostró un coraje bastante fuerte en el país después de que se dio esta masacre exigiendo que se cumpliera la justicia, ¿no? Prácticamente ella fue la figura emblemática del reclamo de justicia, en demanda de justicia, pero hasta el momento todas las informaciones o todos los ofrecimientos que le hicieron para buscar cómo paliar de alguna manera y resacir los daños causados económicos, morales y todo lo demás que está establecido en la ley no lo han cumplido. Incluso tenemos conocimiento de un acto verdaderamente que vamos a tratar de investigarlo hasta dónde es cierto. Ustedes saben que en ese caso hubo prácticamente un secuestro de los muertos, un secuestro de las víctimas. Las autoridades políticas de este país, encabezadas en este caso por la alcaldía y la primera comisionada granera, se hicieron cargo prácticamente de todo y prácticamente llevaron a la familia, la llevaron a enterrar a los muertos a Jardines del Recuerdo. Hemos tenido información que a estas alturas no les han entregado la escritura del terreno donde están entregados sus deudos y por consiguiente ni siquiera les han podido poner una placa. Esto lo vamos a verificar, pero es una información de primera mano que tenemos. Contrasta la actitud de secretismo de la primera comisionada Minta Granera en los meses después, posteriores al caso, con su primera reacción que fue una reacción de una mujer indignada y dolida ante las cámaras por la masacre que habían cometido sus oficiales. Sí, definitivamente hay un doble parámetro o un cambio de actitud evidente en este caso porque yo en el primer momento vi a una Minta Granera, casi a la Minta Granera que yo conocí dolida ante una tragedia, no solamente por la tragedia humana de la víctima sino por la destrucción de esa institución a la que ella tanto apostó y que definitivamente se la desbarazaron. ¿Usted de alguna manera ha tenido algún contacto con ella? ¿Ha podido hablar con ella? ¿Le ha hecho el planteamiento crítico? ¿Personalmente? Últimamente no. Últimamente no. Definitivamente creo yo que una de las víctimas de la destrucción de la institucionalidad de que hablamos es precisamente la destrucción de la institucionalidad de la policía y esta se refleja de diferentes maneras y una de ellas es la falta de comunicación que ellos están obligados a mantener con las instancias de derechos humanos. Y a nosotros como organización de derechos humanos nos interesa definitivamente mantener canales de comunicación abiertos con las autoridades que son los obligados a dar la respuesta y para la solución de los problemas. Hemos visto también una persecución directamente política. Bueno, lo que la oposición denuncia como una persecución política. Estoy hablando de los casos contra los diputados Raúl Herrera y Edi Gómez. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes como CENIT sobre estos casos? Sí, definitivamente nosotros consideramos que esto es una persecución política, que son víctimas precisamente de esta estrategia de luchar o de destruir todo lo que es crítico por parte del gobierno. Pero fíjate que en medio de toda esta persecución política de que están siendo víctimas, de que han sido víctimas ya estos dos diputados del PRI, en los cuales se une a otros anteriormente, es lo más triste, es precisamente que el instrumento para esa represión es el poder judicial. Entonces, a los defensores y defensoras de derechos humanos nos duele tremendamente y nos sentimos con una sensación de impotencia muy grande al ver que tenemos un poder judicial completamente sin independencia, un poder judicial que en vez de hacer lo que dice el artículo 160 de la Constitución, que es garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses, se convierte prácticamente en el verdugo del poder político. Y en ese sentido está la otra cara, que es también la Asamblea Nacional, que recientemente aprobó la Ley de Seguridad Soberana. ¿Qué preocupaciones genera dentro de defensores de derechos humanos, específicamente del CENIT, este nuevo reglamento? Fíjate que ve esta ley que ha causado el rechazo y la condena y por supuesto la preocupación de toda la gente, de académicos, de abogados, de estudiosos, de gente en general y por supuesto de los organismos de derechos humanos, es verdaderamente preocupante. Y aquí también se ve con esta aprobación de esta ley y de otras anteriores, como también la Asamblea Nacional, que es el foro político por excelencia, y donde prácticamente que es como el contrapoder, el contralor, pudiéramos decir, de las actividades de un ejecutivo, se ha convertido prácticamente en un grupo de personas obedientes que únicamente se dedican a aprobar leyes con trámites de urgencia que les manda, que ni siquiera se discuten, porque no han eliminado totalmente el procedimiento de la consulta que está previsto en el proceso de formación de las leyes. Esta ley de seguridad soberana, como le han llamado, es una soberana cosa antijurídica. Cuando salió el término, a mí me sorprendió y me dediqué a estudiar varios diccionarios jurídicos, el de Eduardo Cabanela, que es uno de los más conocidos, la enciclopedia jurídica, Omeba, que es como la Biblia en materia jurídica, y en ninguno existe ese término. Entonces, parece que el presidente de la República, en un discurso, se le ocurrió, cuando estaba cometiendo una violación de alterar la sucesión de los mandos del ejército, se le ocurrió mencionar el término y describir una serie de situaciones, porque lo que contiene esa ley es definitivamente convertir al ejército y a la policía prácticamente en los gendarmes de toda la actividad de la gente que protesta, de la gente que reclama. Y esto tiene ahorita como consecuencia que lo que está tratando es de darle cobertura legal a la serie de atropellos que ya ha venido cometiendo. Bueno, la misma jefa de la Policía Nacional nombró al presidente Ortega el jefe supremo de la Policía Nacional. Doña Vilma, pero dentro de todo este contexto bastante triste de debilitación, más bien de la situación de violación de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, hay una luz de esperanza y es las mujeres como defensoras de derechos humanos. Hemos visto que ha sido un año en el que, dentro de una tragedia, una madre como Yelka Ramírez tomó o exigió justicia públicamente. Vemos también a Francisca Ramírez en Nueva Guinea con el movimiento anticanal, la vemos a usted, fotos famosísimas apostadas en el chipote, exigiendo también liberación de los que se consideran presos políticos y las mujeres de Mine Limón que exigían que cesara la represión. ¿Cómo mire usted este escenario en el que las mujeres han tomado la voz en la defensa de derechos humanos en Nicaragua? Fíjate que no te dijera que en este momento han tomado la voz. Históricamente la mujer nicaragüense ha sido en diferentes momentos actora principal de las luchas de este país. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no se le ha reconocido. La revolución misma, la mujer fue partícipe y pilar fundamental en la realización de las mismas. Y se lo quiero dar con un ejemplo, no solamente mencionando la serie de actividades que no se pudieran haber hecho sin la participación activa de las mujeres, muchas veces en forma anónima, pero se lo voy a dar con un ejemplo de carácter militar. La primera ciudad liberada, que fue León, liderada militarmente, el Estado Mayor era jefeada por mujeres. Estaba dirigido por Dona María Telles, ahí estaba Leticia Herrera, Anisabel Morales, ahora ministra de Gobernación, y así sucesivamente. O sea, la mujer ha sido una luchadora incansable en este país. Y son muchísimos los nombres que podemos recordar desde hace muchísimos años y muchísimo tiempo, donde definitivamente la mujer nicaragüense ha tenido un rol determinante en las luchas. Y no es por casualidad de que prácticamente el movimiento de mujeres de entre todas las organizaciones de la sociedad civil, y que nadie se moleste por esta afirmación, es mi criterio, es mi valoración, que el movimiento de mujeres es el que da a la cabeza de todas las luchas y que es punta de lanza en cualquier otra organización. Muchas gracias, doña Vilma, presidenta de CENIC, por estar hoy aquí con nosotros.